Con el vaciado de los primeros 80 metros lineales en el sector de La Quebradita y el buen ritmo en la obra con la que se espera recuperar los problemas iniciales, avanza la pavimentación de esta importante vía urbana. Esta semana alcanzamos los primeros 80 metros, que es toda la cuadra inmediata de Yapalenque, con un avance de ejecución física del 23%, esperando para finales de octubre tener ya pavimentada toda la vía hasta la primera Y, entre la vía de la Encarnación y Caicedo. El clima nos sigue ayudando, esperamos que aquí a finalizar el mes de agosto ya debemos estar más o menos en el kilómetro 400, entonces no es que tengan un poquito de paciencia, sabemos que esto genera incomodidades, pero bueno, las incomodidades tendrán sus frutos más adelante. También se da inicio a los trabajos que se habían suspendido en la avenida Capitán Franco, que con una adición en recursos se espera llevar hasta el sector del Coliseo, con una inversión cercana a los 3.600 millones de pesos. La alcaldesa firmó el acta de reinicio con fecha a partir de este lunes 2 de agosto, donde se estarían realizando todas las obras de la avenida Capitán Franco, incluyendo la adición de 1.200 millones para pavimentar hasta el Coliseo. Sin duda buenas noticias para el avance de la infraestructura vial urbana del municipio que tanta falta hacen para mejorar la movilidad. Estaremos atentos al progreso de estas importantes obras.